Egunon, Josu Zabaleta, gracias por concedernos esta videoentrevista. Queremos que nos hables, en principio y sabiendo de tu modestia, pero háblanos de cuándo nace, dónde naciste, dónde estudiaste, dónde te hiciste esclaretiano, dónde has ejercido... Adelante, porrera. Gracias, Miquel. Nací en Legaztia, en Puzcoa, en 1939. Mis padres de caserío, pero yo nací y viví en la calle. O sea, soy urbano entonces. Mi padre, pues, obrero de una fábrica, famosa Patricia Echeverría, de Legaztia. Mi madre, pues, los trabajos de casa. Y, bueno, pues, comencé a estudiar en la Salle, en mi pueblo, en Legaztia. Pero mis padres, por medio de una tía religiosa, me enviaron a estudiar bachillerato a Pamplona. Y allá estudié dos años, comencé el bachillerato y luego, pues, pasé por distintos seminarios en Beire, cerca de Olite, Navarra. Después, en Balmaceda, Casturdiales, Salvatierra, Santo Domingo de la Callezada, el recorrido del Arro. Y tuve la gran suerte que, cuando tenía 21 años, los superiores me mandaron a estudiar teología a Roma. Y allá estudié ocho años. Y, bueno, allá en Roma, pues, conseguí la licencia y el doctorado en teología. Y cuando volví aquí a Euskal Herria, pues, me destinaron a colegios y pensé, pues, que por el concordato me podía valer enseñar en centros religiosos por los títulos de teología. Pero, quise sacar la licencia en Historia, que era lo que me gustaba a mí, en deusto, a veces por libre y otras veces de noche. Bueno, yo hice la profesión perpetua con 21 años en Santo Domingo de la Callezada. Y me ordenaron sacerdote en Roma en 1964 con 25 años. Bueno, ¿cuáles han sido mis trabajos? Fundamentalmente, siempre en colegios, en distintos colegios, en Malmaceda, en Villasara de Mena, en Bilbao, en Bilbao cuatro años, en Donosti otros cuatro años, y en Ascarsa 26 años. Aunque en los últimos años ya he jubilado. Y también, bueno, he dicho casi todos los años, porque estuve cinco años en una parroquia de San Sebastián, cuando dejé Ascarsa, que al principio me costó muchísimo, porque toda mi vida había sido la enseñanza, y me han traído a Donosti, y al final, pues, quedé muy contento, y estaba muy contento en la parroquia, y también de capellante, el oncológico, de la cucha de San Sebastián. Y a los cinco años de estar allá, otra vez me he mandado a Ascarsa, y no dije que no, porque volvía contentísimo. Y aquí he estado, pues, 26 años. Los últimos cinco años, no, ya llevo siete o ocho años con una experiencia muy interesante, y es que comencé con un exalumno mío de Donosti, que estaba en la cárcel, por miembro de ETA, y, bueno, he tenido muchas entrevistas, al principio iba a Córdoba, Zaragoza, Gijón, ¿no?, y es el grupo llamado de los de Envía Nanclares. Y, bueno, ha sido una experiencia muy rica, ¿no?, porque he visto la evolución de bastantes de ellos, cómo han llegado por fin a una reflexión crítica del pasado, y que han dicho, pues, que se han confundido, y que quieren, pues, recuperar algo de lo malo que han hecho para la sociedad. Cuéntanos ahora algo de la historia de este centro escolar, de Ascarsa-Claré, bueno, primero, cuando viene aquí a Belloa, en esta ubicación actual, y también ya has adelantado algo, alguna de esas iniciativas históricas, educativas y sociales, como algunas actividades en pro de la paz, cuéntanos. Bueno, nuestro centro claretiano es religioso y comenzó el año 1975, aquí en Leyoa. ¿Y por qué en Leyoa? Porque desde finales del siglo XIX teníamos un colegio en San Francisco, en Bilbao. Se renovó en el año 1954, pero por la famosa ley Villar-Palací del año 1970, no podíamos continuar porque no tenía las condiciones mínimas en cuanto a patios, laboratorios, etc. Y entonces, a partir del año 1972, los superiores de Bilbao, pues, quisieron trasladar el centro, pues, a las arenas. Y allá compraron 17.000 metros cuadrados. Y venir una vez al año a ver cómo estaban los terrenos, y en el año 73 se dio en cuenta que una constructora había invadido en esos terrenos y había comenzado a edificar. Y luego, pues, se tuvo que cambiar de planes y se compraron los terrenos aquí, en Ascarza, en Leyoa. Ascarza porque el caserío que estaba en esos terrenos se llamaba Ascarza. Ascarza, claro, es por eso. De ahí viene el nombre. Bueno, pues, en el primer curso, 75-76, ya hubo 1.079 alumnos. De esos 1.079 alumnos, la gran mayoría, excepto 40, eran de la rama del modelo de castellano. Y solamente un grupo de euskera, hasta el punto que había 41 aulas y 27, perdón, había 28 aulas, 27 de castellano y una de euskera. Digo esos datos porque la evolución que ha habido, ¿no? En este curso, 2012-2013, sin embargo, hay 2.035 alumnos y la gran mayoría, excepto 74 alumnos, son del modelo D. O sea, que hay 93 aulas, 90 de euskera y una de castellano, tres de castellano, perdón. Bueno, pues, en el primer curso, evidentemente, la gran mayoría de los profesores eran castellanos, parlantes, y de euskera, muy pocos. Y una, yo creo que, de la suerte que ha tenido la dirección de Ascasa Clarete, es que, a lo largo de los años, hasta el presente, ningún profesor ha sido despedido por razón de euskera. O se han reciclado o se han mantenido hasta que se hayan jubilado. Creo que es un dato a tener en cuenta. Respecto a la marcha del colegio, los rasgos más importantes, yo diría así, a bote pronto, que la dirección del centro, desde el principio, dio, pues, una encomienda muy importante al departamento de pastoral. Y este departamento de pastoral, juntamente con el profesorado, pues, ha desarrollado muchas acciones y proyectos. Por ejemplo, al ser un centro religioso, ha intentado proponer, al menos, a los alumnos y a todo el personal, los valores del Evangelio. Ya desde mediados de la década del 80, se comenzó, con mucha fuerza, a trabajar por la paz. Hasta el punto que, a finales de enero, se celebra siempre un acto muy importante, pero antes viene precedido por muchas actividades en las aulas a favor de la paz. Y también podemos decir que hace dos cursos, comenzó una experiencia, pero muy interesante, con las víctimas de ETA. Vinieron tres víctimas de ETA para hablar, evidentemente, con los mayores y preparados por el Departamento de Educación, concretamente por Mónica García. Y fue una experiencia muy, muy rica, tanto para alumnos como para profesores. Vinieron tres personas, cuyos padres habían sido asesinados por ETA, ¿no? Y venían bien preparados para dar esa charla a los alumnos. Y también este último curso ha habido en varias personas. Otras actividades muy importantes a lo largo de todos los cursos son tres campañas a favor del tercer mundo. Bueno, dos a favor del tercer mundo. Y una, sé que se celebra estos días el mercado chiquilla, el rastrello por alguna actividad, necesidad del entorno nuestro. Este año, por ejemplo, es por unas actividades que se llevan a cabo en la AMIACO para darles comida, enseñarles algunas profesiones, etc. También es muy importante que en el año 89 se adquirió un caserío en Tima para que pudieran ir a lo largo del curso, pues gran parte de los alumnos de la Esquerza, unos una semana, otros tres días, otros un día. Son muy importantes también los campamentos de verano en distintos sitios. En Dima, en Aguray, en Torre Padre, que está en Burgos, y sobre todo en Belabarse, en Isaba. Y también en Lino de Arcaza. El verano pasado hubo hasta 600 alumnos en todos estos campamentos. Y es, los muchos alumnos que pasan sobre todo por Belabarse, les da un recuerdo muy importante para sus vidas. Luego, otro elemento muy importante que lleva 12 años es el oratorio, a enseñarles a los niños, a los alumnos, qué es la Biblia y quién es Jesús. Pero ya a partir de los 11 o 12 años, esta actividad es voluntaria. También, Curcudi, que es una asociación para preparar monitores de tiempo libre, que lleva también ya muchos años y con mucho éxito. Luego, respecto también, la dirección da mucha importancia a la calidad de la enseñanza, y a la renovación, que sobre todo sea cercana a los alumnos y que sea personalizada. Ya llevamos años también dando mucha importancia al inglés, no solamente como asignatura, sino también que algunas asignaturas se impartan en lengua inglesa. Luego, tiene mucha importancia al tener un polo deportivo, el centro de las cartas de Claret, y también tener una piscina cubierta a las actividades de tiempo libre y también a las actividades extraescolares. Y aquí sí que podemos reseñar sobre todo las danzas vascas, que llevan muchos años, ya 26 años, y todo tipo de actividades deportivas, como pueden ser el atletismo, balomano, baloncesto, el ajedrez, el fútbol. Respecto al fútbol, una anécdota. En los primeros años, el responsable de deportes quiso quitar el fútbol, porque era lo que más movía a todos los alumnos. Y para intentar que también se metieran en otros deportes, quitó el fútbol y se armó una buena por parte de los padres. Y luego también hay, con mucho éxito, la gimnasia rítmica, el judo, el judo, perdón, natación, bater polo, etc. Josu, llegamos a la parte fundamental. Queremos de tu amplia experiencia docente, directiva, has sido una persona que ha atesado también en Cristal Escola, en la organización de centros religiosos de la comunidad autónoma vasca. Y aquí te pediríamos, desde tu sabiduría, desde tu bondad que nos consta también, algunas propuestas y te las vamos a pedir de una forma diferenciada. Primero, para las familias, para esas madres y padres jóvenes, con sus primeros hijos, su primera niña, su primer... Como ahora tenemos algunos ya en la etapa de abuelos, ¿qué les dirías de la educación, con carta general de nuestra educación? Miquel, yo tengo que decirte que al estar ya jubilado y al correr tiempos tan cambiantes, creo que mis opiniones serán muy superficiales, pero ya que me los pides, pues te los voy a dar, ¿no? Con sencillez. ¿Qué decir a los padres? Entonces, en primer lugar, yo les diría que procuren la coherencia con lo que dicen y con lo que viven. Me parece muy importante para sus hijos que vean a sus padres una coherencia. También yo les diría que procuren, pues, llegar a un acuerdo en la normativa de casa y del colegio con sus hijos, pero teniendo siempre en cuenta que ellos son los responsables y que nunca pueden dejar de decidir en los asuntos más importantes a sus hijos. Dialogar, discutir, todo eso está muy bien, pero ellos tienen la última palabra, creo yo. Sí, tratar de ser amigos, pero siempre tiene que haber una distancia. Lo mismo podría decir de los profesores. Y también yo creo que los padres tienen que insistir con sus hijos en decirles que sí, que les quieren mucho, pero que ese amor tiene que ir, pues, también muchas veces con una disciplina de esfuerzo, porque sin esfuerzo, pues, no se puede desarrollar la persona para el bien de él, de la familia y de la sociedad. Por eso que su personalidad tiene que estar basada, también muchas veces, en el no, en la disciplina y en el esfuerzo. Ahí sí que yo creo que se tiene que insistir mucho. Y, en último lugar, yo diría a los padres que tengan mucho cuidado con la permisividad. Hoy día, con tal de no crear problemas, decir en todo sí a los hijos, y eso, a la larga, crea muchos problemas también para los padres y no, digamos, para los hijos. Y para el profesorado, para tantos, tantas profesoras y profesores que ya has citado también, que has conocido, ¿qué dirías al profesorado? ¿Son tipos distintos o hay elementos comunes en la docencia en todo momento? Yo creo que hay elementos comunes, desde mi punto de vista, al menos. Yo a los profesores les he dicho y les diría que antes,